Antes de revisar la información, a las 7 de la noche del día domingo, tres policías por poco son linchados por pobladores de Palca al ser confundidos con antisociales. Los comunarios del lugar llegaron a quemar el automóvil en el que transitaban los efectivos policiales, tras haber sido perseguidos y acorralados. Después, los tres policías fueron llevados a la plaza principal y ahí fueron retenidos por la turba enfurecida. Un gran contingente policial llegó al lugar para rescatar a sus compañeros. Los tres integrantes de la policía fueron golpeados, luego atados hacia un poste. La gente estaba en Ardecide, en el lugar quemaron el vehículo en el que ellos se trasladaban hacia esa zona. La policía llegó para poder rescatar a estas personas en las camionetas. Un gran contingente policial llegó para rescatar. Ese es el vehículo que quemaron los comunarios de Palca cuando confundieron a los policías con antisociales. Se trataría entonces de un vehículo de la policía que quedó de esa manera. Luego, estos policías fueron trasladados hacia la plaza principal ante los gritos de la población porque confundieron a los policías con antisociales. Y es así que luego un grupo, un contingente policial, llegó a este lugar para poder rescatarlos. A la cabeza del comandante departamental de la policía llegaron para rescatar a los policías que fueron confundidos con antisociales en la zona de Palca. Ese es el momento preciso en el que son rescatados los policías. Llegaron en esas camionetas. Ese, el vehículo nuevamente en el que se trasladaban los tres policías que fueron cercados por la población al verlos transitar por la zona y al no reconocerlos. Según los policías, ellos hacían un patrullaje por la zona, pero los comunarios en Palca, la gente, la población los confundió. Pensaron que se trataban de antisociales o de falsos policías. El comandante departamental de la policía llegó hasta el lugar una vez al enterarse de lo que había ocurrido en la zona. Cerca ya a la medianoche, la policía llegó al lugar para rescatar a los policías. Uno de ellos, todavía por los golpes, aún desorientado, quedó de esa manera y subió al vehículo para ser rescatado.